¡Hola! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Vane y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a preparar estos deliciosos polvorones de naranja. Son muy fáciles de preparar y además no vamos a utilizar la batidora. Te aseguro que saben más ricos que los de la tía. Los ingredientes que usaremos son muy fáciles de conseguir, además de económicos. Son 4 tazas de harina de trigo o harina de todo uso, una taza de azúcar, la ralladura de una naranja, un huevo a temperatura ambiente, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla, o si lo prefieres puede ser de naranja, y una taza de manteca vegetal, bien llenita. Mira, yo estoy usando de esta marca. Eso es todo. Además de una charola, de preferencia cubierta con papel encerado. No es indispensable, pero a mí me gusta usarlo. Ahora sí, empecemos. Vamos a mezclar la harina junto con el bicarbonato y el polvo para hornear. Rallamos la cáscara de la naranja. Solo hay que rallar la parte de color y nunca la parte blanca porque está amarga. A mí me gusta dejar listos todos los ingredientes que vamos a usar. De esta forma los tengo a la mano, pero si gustas, puedes irlos preparando al momento. En un tazón o en tu mesa, vamos a poner la manteca, junto con el azúcar. Acremamos hasta que la manteca cambie de textura. Y se sienta como una pomada. Más o menos unos 10 minutos. El mismo calor de las manos nos ayuda a que se esponje la manteca y se sienta suave. Agregamos el huevo. Y la esencia de vainilla. Seguimos mezclando hasta que todo se integre. Mira lo esponjosa y suave que queda. A mí me gusta usar solo una mano para tener la otra limpia. Y estar tomando los ingredientes. Pero si gustas, puedes usar tus dos manos. Como se te haga más fácil. Agregamos la ralladura. Y la harina. Mezclamos hasta que la harina se integre. Mientras integramos, precalentamos el horno a 180 grados Celsius. Y de paso, comparte el video en todas tus redes sociales. Así nos debe de quedar. Esta masa no se pegue en las manos. Unimos toda la masa. Y formamos un rollo. Si notas que tu masa está muy seca, puedes agregar un par de cucharaditas de agua. Este rollo es de 6 centímetros de diámetro. Y voy a cortar porciones de unos 2 centímetros de grueso. Este es al gusto. Puedes hacerlos más chiquitos o incluso más grandes. Ya desde aquí se ven muy bonitos. Imagínate ahorita que salgan del horno. Vamos a dejar un poco de espacio entre cada uno. Porque al hornearse, crecen un poco. Horneamos a 180 grados Celsius durante 15 a 18 minutos. O hasta que los veas ligeramente dorados. Vamos a dejarlos sobre la charola unos minutos. Si intentas moverlos cuando están calientes, se van a romper. Mira lo doraditos que quedan. En total, me salieron 20 polvorones. Opcional, los puedes pasar por un poco de azúcar. Mira qué ricos se ven. Están súper ricos. Son crujientes, con un riquísimo sabor a naranja. Así de fáciles son de preparar. No te vayas sin antes compartir el video. Oprimir el botón de me gusta. Dejar algún comentario. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y yo me despido deseándote un maravilloso día. Hasta pronto.